Muy buenas mundianos, bienvenidos al canal de World of War, aquí estamos en el 15º capítulo, o 15º episodio, o 15º parte, o capítulo 15, episodio 15, parte 15, me da igual lo llaméis, de este, y puede ser que sea el capítulo final, seguramente lo sea, de este, Beyond Two Souls, o Beyond Two Almas, que, como ya sabéis, es un juego exclusivo para consolas de Sony, Playstation 3 y Playstation 4, en 2013 el juego salió para Playstation 3, antes de que saliera, poco meses antes de que saliera la 4, y en 2015, 2016, tampoco quiero decir un año específico, por si me equivoco, se remasterizó junto al Heavy Rain, para la Playstation 4, el Heavy Rain ya sabéis que es el último juego que he subido al canal, así que si no lo habéis echado un vistazo, no sé a qué esperáis, no sé a qué haces aquí, y os ha tomado por culo, y iros a ver el otro, el juego, ¿vale? Venga, adiós, así que, bueno, ya, hablando en serio, es un juegazo, y es muy disfrutable, además, es un juego con mucha tensión, ¿no? Y estos juegos tienen mucha tensión, este juego, o sea, el Beyond también tiene muchas escenas de tensión, ¿no? Porque también es un juego, un poco con el terror, ¿no? Con el terror paranormal, entonces lo hacen muy bien, ¿no? Lo utilizan muy bien, puedes pensar que lo utilizan en pocas ocasiones, pero cuando lo utilizan, lo utilizan muy bien, ¿no? Puede que pidas más, ¿no? Pero este juego no va de eso, ¿no? O sea, meten esta historia paranormal, ¿no? Pero lo utilizan bien, lo utilizan los momentos bien en ese aspecto. Y, bueno, como ya sabéis, este Beyond es la segunda parte de una introducción que estoy haciendo para uno de los juegos que voy a subir al canal, que es el Detroit Become Human, que, bueno, como ya sabéis, o si no os lo digo ahora, estos tres juegos, el Heavy Rain, el Beyond y el Detroit, son juegos que están desarrollados por la misma compañía, Quantum Dream, o sea que los tres tienen una jugabilidad y una mecánica muy parecidas, en la que tenemos que tomar decisiones, y, bueno, tenemos que hacer varias secuencias de botones, en este juego, por ejemplo, en el Beyond no hay tantas secuencias de botones como en el Heavy Rain, porque en el Heavy Rain hay muchas escenas de acción, aquí también, pero aquí en el Beyond se utiliza más lo que es el movimiento en cámara lenta, y en los combates con el Pokémon tienes que mover el joystick hacia el lado en que el Jody va a hacer su movimiento, ¿no? O sea, que depende del lado en que vaya Jody, ¿no? Tienes que mover el joystick a un lado o a otro, entonces eso, o sea, a diferencia del Heavy Rain, el Heavy Rain, todo eran secuencias de botones, aquí, hombre, más difíciles, obviamente, en el Heavy Rain, o sea, había que hacer secuencias bastante largas, aquí ya menos, aún una secuencia, pero es más, es más interacción con Aiden, más que hacer secuencias de botones, más lo del joystick, ¿no? O sea, autoriza otros elementos, otras formas, ¿no? De montar las escenas de acción, o de realizar esas escenas, cosa que, bueno, es novedad, obviamente, pero, bueno, los Quick Time Events, lo que son las secuencias, están muy bien, ¿no? En el Detroit no sé cómo será, porque no sé nada de ese juego, solo sé un poco dónde se ambienta y, bueno, un poco la temática, ¿no? Pero nada de la trama, ni los personajes, ni nada, ¿no? O sea, que, bueno, en eso voy a ser bastante inexperto, a diferencia de con el Heavy Rain y el Beyond, que ya los había jugado, pero no recordaba mucho de la historia tampoco, y, bueno, jugándolos, pues, los estoy recordándolo, ¿no? Pero este Beyond lo recuerdo menos, porque el Heavy Rain lo tengo un poco más reciente, en el Heavy Rain me llegaron más cosas, ¿no? Como seguramente veáis, si no, si vais a verlo. Así que, bueno, bueno, antes de nada, como sabéis, os agradezco a todos el apoyo que me estáis dando en el canal con los vídeos del Beyond y los demás juegos que estoy subiendo al canal, así que muchas gracias y espero que sigamos juntos en los demás juegos. Así que nada, ya me meto de lleno en la introducción, ya sabéis que el vídeo anterior, básicamente, el vídeo fue esta última misión, ¿no? Después de esa misión en... en... ...Kardistán, ¿no? Creo que era, o... no sé, algo así, Kardistán, sí. En la que tenemos que destruir el condensador de... parece que es del ejército japonés, creo. O sí creo que será el japonés, ¿no? No sé, no se especifica. Y, bueno, lo conseguimos, ¿no? Destruimos el condensador que había allí, evitando que otras potencias pudieran controlar o pudieran crear, utilizar esa tecnología avanzada para crear portales, ¿no? Hacia el inframundo, hacia el más allá, al mundo de Aiden, donde están los monstruos y todas estas entidades. Así que realmente le estaban haciendo un favor a la CIA, ¿no? Al ejército estadounidense, ya que... ...quiere tener la hegemonía, ¿no? De este poder, de esta tecnología. Y es lo que realmente es el favor que les hacemos, ¿no? Eliminamos a la competencia. Y, bueno, como ya vimos, el coronel, pues, lo quiere utilizar, quiere utilizar esta tecnología para implementarla en sus soldados. Para las batallas, para las guerras. Y quiero unir a las entidades como con... Supongo que como con Jody, ¿no? Supongo. ...creando más Aiden, por así decirlo, para que colaboran con sus compañeros, ¿no? Con sus... ...no sé cómo decirlo, sus huéspedes, puede ser, también. Y, bueno, eso, a Jody, a Ryan y a... Bueno, a Jody, a Ryan y a Cole, supongo que le parece... ...esos son los únicos a los que les parece mal. A Nathan le parece bien, por lo que podemos ver. Ya que, bueno, después de irse a la conferencia, eh... ...entamos con Jody, vamos con Ryan, que ya tiene un parche en el ojo, ya es un pirata. Y... ...nos sentamos con él, decimos que la conferencia es un coñazo, que realmente nos están manipulando para que ellos tengan el poder, ¿no? Lo típico de los gobiernos. Y... Y al final, Ryan... Bueno, Ryan le pregunta que qué va a hacer a partir de ahora. ...Jody quiere ya recibir su recompensa, ¿no? Por haber participado en la misión, que irse. Y, bueno, pues Ryan parece que va a... ...que le han ofrecido un ascenso y todo financiado, ¿no? Muchos más... ...muchas más influencias, ¿no? Cosas así. Cosa que él no ha aceptado, pero que se lo está pensando, ¿no? Entonces, en la última parte de la escena, pues Ryan le pide a Jody una segunda oportunidad para volver a estar juntos, ¿no? A tener otra vez una relación. O volver a empezar una relación. Y, bueno, nos da la opción de rechazarlo, de aceptarlo, de irse o de decir que se lo va a pensar. Y nosotros, pues, para no rechazarle, ni tampoco irnos así como así, ni para decirle que sí, pues decidimos estar en un punto medio, pues por si acaso nos da a elegir, ¿no? Ya que podemos elegir entre... Podríamos elegir entre Jey, ¿no? Y este... Me parece que Ryan ha ganado mucho últimamente, ¿no? Después de la traición. Después de empezar la misión de... Para destruir el condensador de los japoneses... Suponemos de los japoneses. Ha ganado mucho. Ha arreglado bastante las cosas. No del todo, creo yo, pero ha arreglado bastante las cosas. Así que, bueno, se ha puesto un poco la altura de Jey, ¿no? Pero... A ver, con Jey hemos tenido menos historia, ¿no? Solamente en una misión o en un par de días ya se gustan, ¿no? No sé, con Ryan ha estado un poco más... Ha estado más tiempo, ¿no? Se ha desarrollado un poco más esa relación, ¿no? Creo que... Por esa parte, por ejemplo, Ryan podría ganar, ¿no? Perfectamente. Pero bueno, ya veremos. A ver qué pasa con esto. Y, bueno, ahora Cole aparece después de decirle yo de qué se lo va a pensar. Ryan lo entiende. Y que dice que va a estar a su lado siempre. Así que, bueno, por esa parte, bueno, está bien, ¿no? Por su parte. Así que Cole llama a Jody, le dice que Nathan quiere verla y... Y nada, se despide de Ryan, sube con el ascensor con Cole. Cole también, como buen amigo que es, nos da consejos sobre esto. Sobre esta decisión de irnos y tal. Y de, bueno, el trabajo de que... La misión que ha hecho con la CIA, ¿no? Ahora, esta última misión. Y nada, ya le... Se acercan al despacho de Nathan. Y le dice Cole antes de entrar que te diga lo que diga Nathan. Que... No se lo tome en serio, ¿no? O sea, que no dramatice, ¿no? O sea, que no se preocupe ni nada. Y, bueno, ya nos da pensar un poco que... Nos da pensar de que esta teoría que estuve diciendo al principio del vídeo se iba a cumplir, ¿no? Entonces ya entramos al despacho. Nos dice, no, recibe abrazándonos. Que se alegra de nosotros de que sigamos vivos. Y a Jody, pues, le pide la recompensa, ¿no? O sea, la parte del trato de la CIA. Y Nathan le da un sobre con un nuevo pasaporte y un cheque de 500.000 dólares, ¿no? Para que empiece una nueva vida. Nosotros le aceptamos porque es lo que Jody quería, ¿no? Y... Nosotros estamos con Jody, ¿no? O sea, tenemos que mirarlo por lo que ella quería. Entonces Neiza le pide un último favor, ¿no? Diciendo, esto todavía no ha terminado, chicos. No ha terminado. Y nos empieza a contar la teoría que estuve diciendo. Que desde que cuando de niña... Le ayudó a ver por última vez a su familia. A su mujer y a su hija después de morir. De que él estaba deprimido. Después de ese momento ha estado planeando un... Una forma. O ha estado pensado en una forma de volver a verlas más veces. Y poder comunicarse con ellas. Entonces, lo que ha hecho ya como jefe del DPA. Ya teniendo el presupuesto. El poder político. El poder militar. Lo que sea. Poder científico. Del departamento. Obviamente ya colaborando con la CIA. Es creando el sol negro, ¿no? Otro condensador mucho más potente. Ha hecho... Neiza con sus palabras. Dijo que era un condensador modificado. Para poder comunicarse con las almas del más allá, ¿no? Del inframundo. Y también para que el mundo del inframundo y el mundo de los vivos, la tierra en sí, pudieran estar conectados. Para que las almas del inframundo pudieran entrar en el inframundo. Pero ahí está la locura. Ahí está la ignorancia. Porque él solo piensa en su... En su obsesión. En su trauma, ¿no? Que tuvo cuando murió su mujer y su hija. En la que... No piensa en lo... Además de que lo bueno que podría traer es a ese regreso, ¿no? De su hija y su madre. Y esa especie de comunicación que podrían tener con ellas. No se da cuenta de lo malo también que podría conllevar esa abertura, ¿no? Esa conexión del inframundo con el mundo de los vivos. Ese puente, ¿no? Por así decirlo. Ya que podría... Hacer que las entidades pudieran salir al exterior. O sea, dispersarse por la tierra en sí. Y poder causar el apocalipsis. Es cosas que en Izan no piensa, no tiene la cabeza. Así que nos enseña un periodo de laboratorio con el que ha estado encontrando la manera de poder comunicarse con su hija y su mujer. Tiene un principio, ¿no? Consigue al menos poder simular las figuras corpóreas no reales. Pero las figuras corpóreas espirituales, por así decirlo, de su mujer y su hija. Pero parece que esas figuras no están contentas. No están a gusto. Parece que están un poco... Enloquecidas, ¿no? Por así decirlo. Un poco disgustadas, molestas. Por lo que nos tratan a ver, ¿no? O sea, que podemos ver como que se están gestuando un poco el sentimiento de malestar. Entonces... Me lo explica eso a Izan, ¿no? Que quiere comunicarse con ellas. Que quiere... Eso. Crear el condensador modificado para poder crear un puente, ¿no? Para que entren las almas y pueda estar con ellas para siempre. Y no tener que comunicarse con ellas solamente. Sino estar con ellas. Cosa que... Bueno, que nosotros al responder... Al responder al favor... Nos pide el favor de que podamos comunicarnos con ellas, ¿no? Otra vez. Como cuando lo hizo de niña, pues igual. Nos da la opción de aceptar así como así. Y retazarla. Y razonar. Así que nosotros... Ni una ni la otra, ¿no? Estamos siempre en un punto medio, ¿no? Intentamos razonar con Nathan. Pero Nathan ha estado súper convencido de que así... Puede conseguir estar con su mujer y su hijo y su familia. No pensando en lo malo que puede traer, ¿no? Al final yo decidí ayudarle porque es su amigo. Su... El hombre que la cuidó. Y nada. Que le coge las manos. Hace la conexión entre su... Entre Aiden, ¿no? Y supongo. Entre los... Entre el cerebro de Nathan. Y se hace pasar otra vez por su mujer y su hija. Nathan, pues, está contento de volver a comunicarse con ellas. Pero... Saltan la hija y la madre diciendo que están atrapadas. Que no... Que quiere que las deje morir. Cosa que Nathan no puede aceptar. Y por eso cree que es Jodie la que dice esas cosas y no ellas. Entonces, él está obsesionado. Él tiene esa obsesión. Es el trauma, ¿no? Y él no quiere aceptar. Para él solo... Su mujer y su hija... Para él es como que... Se está cegado, ¿no? Es como si estuviera cegado. Y cree que realmente ellas dos están bien, ¿no? Y que quieren volver a verle, pero... Realmente están... Realmente como cuenta Jodie, está en un limbo, ¿no? Están como entre el mundo de los vivos y el inframundo. Entonces están sufriendo. Porque no saben en qué camino a qué parte ir, ¿no? Y al estar en limbo parece que sufren mucho. Cosa que en esa no... No razonan tampoco, ¿no? Entonces puede intentar razonar con él. Él sigue convencido y así. No, sigue siendo un cabezota. Entonces ya yo doy y decide dejarlo y se va, ¿no? Dejando a Nathan ahí con ese... Con esa locura, ¿no? Cosa que Jodie parece que va... A seguir aceptando. Entonces salimos con Jodie. Nos vamos ya... Nos dirigimos ya a la puerta principal para salir. Pero en el ascensor, cuando lo activamos y lo abrimos, Aparecen ya soldados de la CIA armados. Nos apuntan y entonces nos dejan incursientos otra vez. Entonces despertamos... Prisioneros. Por el coronel este, ¿no? McGrath, creo que se llama McGrath. Coronel McGrath. Que la ha capturado porque no quiere... Parece que quiere atar todos los cabos, los cabos sueltos. Y quiere hacer lo mismo que hizo con su madre, ¿no? O sea que obviamente afirma que la CIA también tuvo que ver en eso. Le iban a inducir un ácido venenoso o ácido letal o algo así. Para que se metiera en un estado de coma permanente. Coma etílico o algo así. Coma permanente. Como con su madre, ¿no? Por eso ahí está esa especie de droga, ¿no? O especie de... Veneno, ¿no? Para que poco a poco se vaya consumiendo. Entonces como que... Esta inducción pues empieza, ¿no? O al menos... Al menos hace que Aiden y Joy estén débiles, ¿no? Y bueno, antes de eso aparece también Nathan en la sala. Después de que se fuera el coronel y sus guardias. Aparece también Nathan y le dice que va a desactivar el campo de contención. O sea que va a dejar libres a las entidades. Al igual que hizo... O sea, hicimos con Aiden en Kardistán. En... Ojo, no recuerdo el nombre ahora del país. En la misión de destruir el condensador de... De los japoneses, ¿no? Para entendernos. Y... Y le va a decir que va a desactivar el campo. O sea que se va a arriesgar un montón, ¿no? O sea, va a ir a tope. A conseguir... A estar con su familia, ¿no? O sea... Y no piensa en las consecuencias. Entonces, después de eso estamos con Aiden. Tenemos que encontrar la forma de ayudar a Jody. Entonces... Nos sitúan en la planta de arriba. Donde justamente como... Habíamos visto, Cole y Ryan iban a tomar un trago, ¿no? Una botella de champán o vino o algo así. Iban a hablar. Y entonces tenemos que llamarles la atención, ¿no? Para decirles que Jody está atrapada. Y tenemos que llevarle al lugar donde Jody está atrapada. Entonces... En unas cosas y otras. Tenemos que convencer al de recepción de que podemos entrar en el laboratorio. No sé qué. Llegamos a Ryan y a Cole a la sala donde está Jody. La liberamos. Y entonces, justamente después... Vemos que Nathan ya ha desactivado el campo. Entonces las entidades libres. Empiezan a atacar a los guardias. Y aunque lleven una especie de escudos, pues no sirven, ¿no? Parece que no sirven. Entonces Cole intenta encontrar la forma de desactivar el condensador. Posa que no puede hacerlo desde la centralita. Y tiene que... Tenemos que ir a... Tenemos que ir al sol negro. Justamente. Tenemos que ir al sol negro para desactivarlo manualmente. Entonces nos ponemos los escudos. Los tres. Nos ponemos los tres. Nos agregamos los tres. Y Cole nos dice que va a ser un camino solo de ida. Así que... Podremos entender que alguno va a morir. Yo... Ya creía que iba a morir o Cole o Ryan. Jody no creo, pero... Nos daba... Esa especie de pista, ¿no? Puede ser. Entonces ya... Entramos en la sala. En la que hice... Mi cagada, ¿no? Por así decirlo. Aunque luego ya me he documentado sobre eso. Porque no está tranquilo para nada. Entonces, estamos en esa sala. Tenemos que atravesar... La sala que estaba llena de criaturas. Y tenemos que hacerlo siglosamente. Pero... En el video anterior, pues la cagué. Y entonces nos vieron. Entonces, corrimos hacia la puerta. Cole se quedó atrás. Le atacó una entidad. Se quedó sin escudo. Cogimos a Cole. Que estaba herido. Y conseguimos llegar a la siguiente sala cerrando la puerta. Así que Cole en ese momento, pues... Está herido de muerte. Parece ser. Y sin escudo. Entonces... Damos por el hecho de que Cole va a morir ahí. Y entonces me eché la culpa porque yo pensaba... De que era por eso, ¿no? De que la cagué. Pero me pude comentar... Sin hacer un spoiler del resto del juego, obviamente. Y bueno, al menos... Vi que... Hiciera lo que hiciera... Cole vivía. O sea, Cole... Cole moría, ¿no? Así que... Me he quedado tranquilo porque no... Porque igualmente iba a pasar, ¿no? Porque es algo que igualmente iba a ocurrir. Pero... Aún así muere Cole. O sea, que es jodido igualmente. Así que ya terminamos el vídeo ahí. Justo empezamos aquí con... Después de la muerte de Cole. Y nada, ya estamos Ryan y yo solos. Y vamos a entrar ya en la sala de... Bueno, en lo que es el... El sol negro, ¿no? Así que... Esperemos a ver. Vamos a empezar ya el vídeo desde aquí. Vale, Ryan... Ryan se ha rayado ya en un momento. Eso... Quiere decir que pinta... Vamos con nuestro pirata. Ahora, yo te acababa de llorar porque... Era Cole, ¿no? Vamos, chicos. Da igual de atrás. Esto también... Indica que algo... Malo va a pasar. ¿Están Ethan aquí? Ahora que lo pienso. Porque... Si... Aquí podrá hablar con... Bueno... Podrá ver a su mujer y a su hija. A lo mejor está por aquí. ¡Wow! ¿Ese quién es? Ah, son personas. Son almas, ¿no? Vale, esto... Aquí estamos... Aquí ya se está creando el puente ya, ¿no? Claro, son las almas que están en el inframundo. Están entre... Claro, entre el inframundo y el mundo de los vivos. No reconozca a nadie por ahora. O sea, que no... Pues ahora no aparece nadie. Conozca. ¡No! Ah, vale, que es una... No es su madre, ¿no? ¿Ryan? ¡Oh! ¡No! Bueno, ya hemos perdido a uno. Bueno, al único. Hemos perdido a otro. ¡Ryan, hombre! No me... No te vayas ahora. ¡Ey, Nathan! ¡PAURA! ¡Nathan! O sea, ahí está. No las encuentro. Las estoy llamando, pero no vienen. Razonable. A lo mejor es porque ya no puedes reconocerte. ¡Tu rabia te ha cambiado! ¡Las echo de menos! ¡Necesito darlas! ¡Dónde vas! Razonar, razonar. ¡Déjame pasar, Nathan! ¡Hay que destruir el condensador! ¡Sabes que es el único modo! Jope. ¡No! ¡Oh! Bueno, así se reúne con su familia, ¿no? Ahí está. ¡Os quiero mucho! Vale, ya ha visto que era la única forma, ¿no? Pero, a ver... Es lo que quería, ¿no? Ver a su familia, pero... Eres la única que puede arreglar esto, Jodie. Hazlo. Hazlo por mí. ¡Adiós, Nathan! Jope, eh. A ver, era la única manera... ¡Eh, Ryan! Exacto eso. ¡Puf! Ayuda la paz, ¿no? Una forma un poco cruel... Pero es una decisión. Otra vez. Pero por qué me parece tantas veces que están instalados los juegos y ya están instalados. No entiendo. No sé si lo estáis viendo. Que aparecen los juegos ahí instalados, pero... Aparecen cada dos por tres. ¿Eh? Bueno. Vale. Empieza el ataque. Esa es la parte joyida. ¡Uf! Voy a estar concentrado. ¡Oh! Joder. Siempre fallo una. ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡No! ¡Joder, se la va a significar! ¿Me cago en la mar? No puede ser Ahí está Madre mía Bien Joder, Ryan Me has ganado muchísimo, eh Ryan, no mueras, por favor Uf Que me quieren llevar las armas de infamundo Vamos a inyectarte una discapacidad Te sumirá en un coma permanente Lo mismo que le hicimos a tu madre Esa de la madre Ahí está El niño Salín Vamos, estamos cerca Por eso creo Joder Eh, cuando... ¡Oh! Vale La misión del bar Vamos Estoy más que harto de tus historias El padre ¡Eh, mi niña! ¡Eh, mi niña! El parto El parto ¿Eh? Por amor ¿Qué pasa aquí? Hermano Se ha asfixiado No pudimos salvarlo ¿De Jody? Quiero ver a mi hijo ¿Cómo que se ha asfixiado? ¿De qué? Hostia ¿Eh? No ¡No! ¡Oh, no! No puede ser No puede ser ¡Oh! Nació un muerto Se ha asfixiado con el cordón umbilical al nacer ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Aiden es nuestro hermano mellizo Y por eso es un fantasma Y por eso nos ayuda siempre Aiden Por eso nos protege No pudimos separarnos No Joder Estas almas estaban unidas Te he querido Y odiado Durante años ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Cómo nos han escondido esto hasta el final! ¡Eh! ¡Uh! ¡Ayden! ¡Se nos va, Aiden! Dios, ahora que sé quién eres No te vayas No, nunca quería que te vayas ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Uh! Mmm ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? A ver Vivir Sentir Enamorarme Te quiero, judi Envejad Te quiero Hay tantas cosas que me quedan por hacer Es una... ¡Ah! ¡Tengo que decidir! Vale Esto es como una presentación De las dos decisiones ¿No? Voy a ver la otra El más allá Ah, mira Polis y Masani La madre, obviamente Ah, sí El más allá, sí O sea, vivir o morir Cada una que tiene sus cosas ¡Uh! ¡Dios mío! Vale Vamos a analizar un poco esto Porque no es una decisión Nada fácil Nos acabamos de enterar De que Aiden es Nuestro hermano mellizo De que siempre ha estado Con nosotros Todo el juego Que murió En el parto de Nora Supongo que después de De que Judy naciera, ¿no? No sé No sé quién nació antes Bueno, no importa Un policía que es mellizo Bueno, sí Puede que naciera después Y la cosa es que Ahora nos hacen decidir Si Irnos a la vida Que parece que es El lado oscuro De la decisión Obviamente Porque la vida es cruda ¿No? O sea, la vida Los quería enseñar Que la vida No es fácil Tiene que vivir mucho ¿No? No sé si nos da tiempo A decidir rápido O no Bueno, no sé Pero bueno Lo intentaré explicar rápido O sea, que la vida Si decidimos vivir Tenemos que pasar por muchas cosas todavía Muchas experiencias El amor Todo lo que podemos llevar Con una relación ¿No? O poder Bueno, vivir distintas experiencias De la vida ¿No? Poder hacer muchas cosas Una familia ¿No? Por ejemplo O el más allá Para estar con Las personas que Hemos querido ¿No? O que hemos O que nunca hemos No, a ver Apoyas y masanes Sí, pero No hemos Estado con nuestra madre Estaríamos Estaríamos con Aiden Ya en forma Humana ¿No? Supongo Así que estaríamos con Nuestra familia Y algunas personas Que queremos también Entonces Pero en el más allá No podemos hacer las cosas Que haríamos en la vida En el más allá Sería Formaríamos parte del mundo Pero De forma espectral A ver Yo siempre soy De los que O creo que muchos de nosotros Podríamos decidir Que la vida Es algo Que se nos da Y es un regalo Es algo que podemos Vivir día a día Y tenemos que aprovechar Todo lo que podamos Eh Puede que muchas personas Decidan morirse O decidan Suicidarse O ir a más allá Como nos dan la opción aquí Pero Yo creo que voy a decidir La vida Ahora Porque Creo que Jody tiene muchas cosas Que vivir Es muy joven Eh Realmente Comenzó Por ejemplo Su relación Con Rayan Pero tiene muchas cosas Que aprender sobre eso Eh Puede que no esté Con su familia Pero creo que siempre Tendrá a Aiden No creo que Aiden Se muera O si Esa es la cosa A lo mejor Hay que sacrificar A Aiden No para vivir Puede que se nos vaya Aiden Pero realmente Cuando decimos Que todos los que se van Siempre permanecen Con nosotros Realmente Si decidimos vivir Creo que Aiden Y todos Los que Los elegidos Que perdamos Estarán ahí Entonces Me siento identificado Por esto Realmente Así que A pesar de todo Lo malo Que pueda pasar Creo que hay que Seguir viviendo Hay que aprovechar La vida que tenemos Porque vida Solo hay una Y creo que Tiene que aprovecharla Más Poder tener una vida Normal Creo que se la merece Más allá De que pueda reunirse Con sus familias Más allá Así que Nos da tiempo Para elegir Así que Por eso Quería analizar Un poco La situación Y la decisión Que iba a tomar Ya que Obviamente No es una decisión Fácil Pero creo que La mayoría Daría A vida Yo no sé Ya veremos En la decisión A ver si me deja mirarlo Así que Voy a elegir Vida En 3 2 1 Vida Veremos Que conlleva esto Perder A ver No poder estar Físicamente Por así decirlo Con Nuestra madre La persona Que parece Que más queríamos O una de las Más queríamos Joder Que momento Más bonito Pero decidimos Afrontar la vida Con las personas Y con las cosas Que tenemos Con Ryan Con Jay Ya a lo mejor Tengo que decidir Con quedarme O no Vale Muy doclusivo El final Muy O sea Da mucho que pensar ¿No? Ahí estamos Con Ryan Si decimos morir Decimos morirnos Con él también Bien Si vivo Los dos Uff Vale Menos mal A ver Que pasa con Aiden Porque a lo mejor Lo hemos sacrificado ¿No? ¿Aiden? Eh Ahí está Que Aiden Forma parte de ella Una parte importante De ella Ahora claro A desprenderse de él Pues Siente que le falta algo Después de tanto tiempo Llevándolo a su lado Vale Parece que Aiden Parece que Aiden Ha muerto Bueno ha muerto Está Se ha quedado En su mundo Podemos llevar Una vida normal Poco a poco Si se va recuperando De todo esto Puedo llegar a ver Puedo llegar a tener Una vida normal Aunque ahora sea Un momento triste Para ella En fin Vale Decisiones Por favor Déjame verlas Bien Vale Por fin Vale Ha rechazado O aplazado La declaración De Ryan Vale Ya lo he dicho Vale Más de la mitad Ha decidido eso La otra mitad O se habrá ido O ha aceptado ¿No? Yo quería dejar abierta Una posible elección ¿No? Como ahora De Poder elegir Qué hacer ¿No? O cómo tomar Nuestra vida A partir de Esta misión ¿No? Puede que Podamos Elegir El camino De Jodi ¿No? A partir De esta De esta pequeña vida Que ha vivido ahora ¿No? Con Aiden Ahora parece que se ha ido Y puede empezar otra Vale Siguiente Has curado a Cole Curado en parte Porque serán sus heridas Pero Lo que es La vida No Pero bueno Me quedo un poco más tranquilo Sabiendo que iba a morir igualmente ¿No? Un poco spoiler De otro camino Que podría haber sido ¿No? Pero Que no podía vivir con eso Es que era Cole ¿No? Era uno de los queridos ¿No? Pero entonces Tenía esa angustia Pero bueno Que como igualmente Igual que Moro igualmente Así que Era algo que tenía que pasar Descansa en paz Cole Y Nathan Y aunque esté loco Bueno Ryan ha sobrevivido Podría haber muerto Por lo que veo A lo mejor Yendo a la Más allá Habría muerto No descarto No sé 79% Vale O sea Hemos conseguido Hemos conseguido Que sobreviva Igual que muchos Has elegido La vida Bueno Mira Mucha gente Ha elegido La vida Obviamente Creo que A lo mejor Mucha gente Pensa igual que yo ¿No? Por eso digo Que a lo mejor Lo pensáis Igual que yo Es una edición Que parece Muy fácil Pero no Para nada Si nos ponemos En la piel De la vida De la vida Y poder estar tranquila Todo el tiempo ¿No? En el más allá Y Realmente es una Es que es una decisión Bastante Que da pensar ¿No? En la Mera existencia De cada uno Y en cuando decidimos O cuando pensamos Que no queremos Seguir en este mundo Pues pensárselo Dos veces Antes de elegir eso Realmente Cada uno puede hacer Como subida Lo que le da gana Obviamente Pero Vamos Yo lo que Lo que he estado Reflexionando Es eso Que vida Solo hay una Y hay que aprovechar Lo máximo posible De la forma Que tú quieras Aprovecharlo Obviamente Nadie te obligue A hacer nada Como yo había estado Diciendo En otro juego En este juego Todo ha sido así ¿No? Todo ha sido Muy reflexivo Sobre Que hacer Con tu vida O que no hacer Con tu vida Dejar que los demás Hagan la vida Con lo que quieras Dejarte engañar Por la gente Y luego Saber Y tomar Las propias Decisiones ¿No? Y saber Las consecuencias Que haya Cada decisión Todos estos juegos Tienen eso ¿No? Tienen una lección ¿No? Una monaleja En ese sentido Y eso está muy bien ¿No? Es muy También educativo También para la gente Aunque bueno Tenga más ¿No? Tenga más Cosas Pero Estas monalejas Vienen muy bien También ¿No? Y estas Y estos finales Reflexivos Me está gustando Ese final más Que el de Heavy Rain En parte Porque Esto es muy reflexivo En el En el Heavy Rain Bueno Si Mejor no comento nada No digo nada de spoilers Pero Ya lo veréis Si os pasáis Pero bueno Que es diferente ¿No? Me impacta más este Ya que Es una decisión Muy importante O sea que En el Heavy Rain Se trata más De los personajes No en sí Y luego Como aquí Solo controlamos A Jodie con Aiden Nos empatizamos Muchísimo Con ella Solamente Nos centramos En ella Y entonces Podemos vivir Sus experiencias Y podemos Empatizar Y podemos Entender Lo que hace Lo que no hace Podemos Tomar decisiones Por ella O al menos Las razones Que nosotros Podemos crear Más sensatas ¿No? O como actuaría Ella Según Su estado O su credo O sus pensamientos Durante las experiencias Que haya vivido Realmente Muchas cosas Que le han pasado Por eso Digo Que le han podido Llevar A suicidarse A decir Que la vida No vale la pena ¿No? Y la estoy intentando Varias veces En el juego Pero Hay que desaprovechar La vida Si No creo Que haya Que llegar A ese límite Al menos Eso pienso yo Aunque tengamos Una depresión Súper grande Puede que en el momento La llevamos Pero creo Que con el tiempo Todo locura El tiempo Todo locura Y Y al final Todas estas experiencias Y problemas Que podamos pasar Al final Podemos aprender De ellas Tanto para bien Esperamos Siempre aprender Para bien ¿No? Pero Algunas cosas Hay que intentar Evitar Aprender las cosas Para mal ¿No? Entonces Realmente Hay que ser Realmente Positivos En Intentar ser positivos En todo Así que ya Aparte del juego Que envía este mensaje Yo os envío este mensaje Igual Porque yo me siento Identificado con este mensaje Así que Pues lo transmito A todos los que puedan ver El juego Y el vídeo Así que Espero que os haya llegado La verdad A ver Más decisiones Has aceptado Has aceptado el dinero De la CIA Algo que Obviamente Pensábamos Que Jody Supongo que Quería ¿No? Es lo que quería ¿No? Ya el poder De la CIA Así que Bueno Realmente Hemos tomado La decisión Que Muchos Hemos elegido ¿No? O sea que Hemos creído Que era correcta Siguiente Has convencido A Dawkins Se quitó La vida O sea que Podría haber seguido Con su locura ¿No? Pero realmente Ha visto La verdadera forma Aunque sea brutal Aunque sea muy cruel ¿No? De quitarse la vida Así como así Por eso Ahí está la paradoja ¿No? De ahora De aprovechar más la vida ¿No? Pero como Dawkins Tenía ese trauma Y esta locura Por ver a su mujer Y a su hija Pues Creo que Ahí se dio cuenta Convenciéndole también De que la única forma De ver a su familia Era matándose Y poder ir Al mundo De más allá ¿No? Junto con su familia Para poder verla siempre ¿No? En vez de Tener que hacer un puente ¿No? Que es una medida Más drástica O sea un poco más Apocalíptica Pero De la forma Que la ha hecho Igualmente Iba a ser cruel ¿No? Entonces Igualmente Iba a ser Iba a desaproveitar Su vida ¿No? Pero bueno Vale Se ha apagado El sol negro ¿Vale? Eso creo que todo el mundo Lo ha hecho casi Así que bueno Veamos el final Epílogo Vale Ya hemos terminado El juego en sí Por eso Esta especie De despedida ¿No? Esta especie De reflexión Porque estos juegos Que dan a pensar Me gustan muchísimo ¿No? No es un juego Así como así Vale Vamos a ver Cómo encauzar su vida Jodie A partir de ahora Nos creemos que Jodie A aprovechar su vida Y se lo merece La verdad Vale Se ve que ha pasado tiempo Mi memoria Se ha ido desintegrando Oh La ha dejado secuelas Estuve demasiado tiempo En el otro lado Claro Por eso al principio Dice que no recuerda nada Está erosionando mi mente Ahí está Borrando lo que queda Mis recuerdos Están confusos Y se destruyen Gradualmente Desvaneciéndose Como un sueño Al despertar Pierdo la noción Del tiempo Ya no sé Qué ha ocurrido Antes O después En mi cabeza Ocurre todo Al mismo tiempo Es como ver La misma película En un bucle Una y otra vez Un caos De imágenes Desordenadas Llevo semanas Escribiendo Día y noche Para soltarse un poco Intentando plasmar Toda mi vida En papel Una especie de diario Si olvido algo Como para Recordar Estar recordar Vale, vale Tres meses Después del incidente La investigación Tres meses Vale, han bajado tres meses En un esfuerzo Por determinar La causa del accidente Que se cortó 283 vías En una base militar Del Pentágono Los portavoces Del gobierno Confirman Que las autoridades Están cooperando Con los investigadores Para arrojar luz Sobre esta tragedia La CIA Me deja en paz Por el momento Están en los aliados Construyendo otro condensador Para preocuparse por mí Joder Sé que nunca Renunciarán A sus experimentos Ya Ahora que saben Lo que hay Al otro lado Lo que pueden utilizar Lo que pueden utilizar Lo que pueden utilizar Lo traes sin cuidado Tengo que rehacer mi vida No, no tiene Aiden No, no, joder Encima está deprimida La pobre Desde que tengo uso de razón He deseado vivir sin él Ya no puedo vivir sin él No, no puede No puede ser lo mismo sin él Ahora, claro Ya tengo lo que quería Y nunca me he sentido Tan desgraciada No sabemos lo que tenemos Hasta que lo perdemos Es como si Me hubieran arrancado Parte de mí Joder Qué bonito Paso el día llorando Y triste Sé que es una tontería No, no es una tontería Hombre Joder Cómo lo he hecho de menos Es como si estuviera Hablándonos como si fuéramos Un diario Joder Me gustan estos finales Macho Eh Cole ¿No está muerto? No Está vivo Uhhh Ay, don mío Sigue vivo Ay, por favor Menos mal Ay Cole Pensaba que había muerto Yo te quiero Cole Ay, ay, ay Encima le manda Le manda a Jodie El dibujito a la princesita Ay, por favor Que alivio Hasta que desperté Y supe que era la hora Voy a volver a empezar De rehacer mi vida Vale Ah, vale Aquí, vale ¿Eh? Zowie Ah, podemos estar con Zowie Con Martes y con Zowie Sola Rehacer mi vida Rehacer su vida sola Vale Con Jay Y con Ryan Wow Otra decisión Ay Puff Dios ¿Cómo analizar esto, macho? A ver Voy a empezar por Zowie Porque es la que puede que menos Posibilidades Tiene de que la elija No porque No quiera a Martes Ni a Zowie Porque la edad es que me haría mucha Ternura, ¿no? Pero No sé Rehacer su vida con Esa situación No creo que sea la correcta No es por decirles nada por eso Pero Me parece la menos correcta Puede que sean correctas todas Pero es la menos correcta Luego Ryan ha ganado mucho, ¿eh? Ryan ha ganado mucho Ha demostrado que Ryan me quiere Se ha desarrollado más La relación con Jody Más que con Jay Jay ha perdido mucho No es porque No dé más Sino porque Obviamente Ha aparecido poco En una misión Ryan ha aparecido más Nos ha traicionado Pero luego Ha Ha querido dar su vida por nosotros O sea que Y Jay no llega a ese punto, ¿no? Yo creo que con Ryan Se ha dado un paso más, ¿no? Creo que se ha puesto por delante Yo pondría a Ryan como primera opción La verdad Para rehacer su vida Como volver a empezar con él Jay se quedaría En una segunda posición Sola No creo que sola Pueda rehacer No, a ver Creo que necesita compañía Porque ha estado muy sola Como Ha estado con Aiden Pero No es lo mismo Como ha dicho Como dijo Ryan No es lo mismo Tener a un A un Vivo Como era Ryan Jay o Zoe en este caso Que tener a Aiden Que estaba ahí Pulando por el aire Que puede que la salvara De muchas situaciones Puede que la ayudara Pero ahora parece Que no es importante Ahora que se ha ido Aiden Sola no parece Que sea la mejor forma Yo creo que es así Así que Otra decisión Que voy a tomar Creo que es la buena Para mí Así que Din, 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 din En 3 2 1 Ryan Y descubrirse a sí misma Final Feliz Con Ryan Vale Parece que estamos En su casita Tardé un tiempo En darme cuenta De cuánto amaba a Ryan Había estado sola Y triste Durante tanto tiempo Es que yo creo Que es por eso Que no elijo sola Nuestro pirata Bien Que al final Me cae genial Ryan Es un cabrón O sea Ha sido un cabrón Al principio Bien Vamos Jody Espero que seas feliz Con Ryan A lo mejor No creo que ocupe El sitio de Aiden Pero Joder Es que Sabiendo lo que es Aiden Macho De verdad Puto secretismo Nos fuimos tan lejos Como pudimos Tuve que aprender A amar de nuevo A depositar mi confianza En alguien A dejar De luchar Y de huir Resumiendo Tuve que aprender a vivir Con la barca Ryan y yo No volvimos a hablar de ello Normal Como si nunca hubiera pasado Cuanto antes Lo olvidéis mejor Como si el otro lado No existiera Como si nunca pudiera Volver a nuestras vidas Para atardecer Ryan espero que sea Que si no está Aiden Estoy yo La música Me encanta Esta música Lo que es la banda sonora Está muy bien ¿Eh? No Vale Bien Bien Dilo Jody Dilo O sonríe Lo que quieras Ya sabéis Quién es ¿No? Ya sabéis Quién es Sí, sí, sí Ahí está Ahí estamos Ahí estamos Jody Sigues teniendo Aiden 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 Nunca se separa De Jody ¿Has aparecido algo Al lado de Jody O lo he visto raro ¿Has aparecido algo Al lado de Jody? O soy yo Wow Espera Que no ha terminado Por las noches Veo cosas Tengo un escudo De estos Cosas horribles Oh El futuro Le digo a mí misma Que son solo Pesadillas El futuro Con las entidades Oh Han creado otro condensador Y ahora sí Que no han esparcido La caja de Pandora La caja de Pandora Es el Condensador A tomar por saco Hostia No son pesadillas Es el futuro real Es lo que está a punto De ocurrir Hostia Vaya condensador Mira como no haya Secuela con esto Macho He muerto dos veces Ya no le tengo miedo A la muerte Jojojo Que bueno Que juegazo Por mí Que final Que final Que final La próxima Voy a matar Para que el vídeo Ya sabéis Dale un me gusta Al vídeo Compartido Poder Para que Segunda Más Mundianos Tendréis Los enlaces A las cuentas De Twitter Instagram En la descripción Del vídeo La caja de comentarios Para lo que queráis Y bueno Muchas gracias Por el apoyo Al juego Por haberme seguido En esta aventura Que ha sido De menos a más Un final Impresionante Y bueno Nos veremos En el Trader Vicon Human Ya hemos Completado Esa introducción Vaya final Vaya final Y nada Chicos Os recuerdo Que le deis La campanita Para que Os llegue Los vídeos Al instante En que lo suba Y por si La aplicación Falla YouTube En si Pues Voy a ver Los vídeos Al instante Así que Bueno Voy a dejar Aquí el vídeo Espero que os haya gustado El vídeo Y nos veremos En la próxima Mundianos Hasta otra Nos veremos En el Trader Vicon Human 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 Vicon Human